Ya casi está amaneciendo Y hojas de cuaderno hay alrededor Me pasé la noche entera Escribiendo cartas para un gran amor Es una linda chiquilla que me tiene loco Desde que la ves De ella estoy enamorado Pero no sé si ella sienta algo por mí Por eso escribí esta carta Y con esta letra yo se lo diré Pero ahora es el problema Porque para dársela como le haré Allá sé cuando se encuentre sola Llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre Y que de dónde es Y después le entregaré la carta Diciéndole que se la manda Es de alguien que la quiere mucho Y que pensando en ella no puede dormir Tengo que esconder la carta Donde no la vea No se burlarán Mis amigos de la escuela Tal vez los maestros se molestaran Ojalá y que la reciba Y ve al remitente Que le firmaré Pero ahora es el problema Porque para dársela como le haré Allá sé cuando se encuentre sola Llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre Y que de dónde es Y después le entregaré la carta Diciéndole que se la manda Es de alguien que la quiere mucho Y que pensando en ella no puede dormir Diciéndole que se la manda 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 Diciéndole que se la manda